Vos me vas a decir que yo soy un fanático, que soy un lojo. Este es un partido para Lautaro. A lo largo de nuestro viaje hemos ido llenando nuestra mochila con momentos. Algunos fueron duros, algunos fueron felices, algunos apasionantes y otros que nos gustaría no recordar nunca más. Algunos momentos nos han encontrado enemistados y otros nos han fundido en un abrazo genuino. Hemos librado miles de batallas, hemos mordido el polvo, hemos caído de rodillas y vimos la derrota riéndose en nuestra cara. Pero nos hemos levantado, nos hemos sacudido y siempre, pero siempre hemos vuelto a intentarlo. Porque no tendremos muchas cosas. Pero orgullo siempre tuvimos de sobra. En esas batallas nuestros colores nos inspiraron, nos fortalecieron, nos dieron un motivo de unión para vencer. Hoy vivimos tiempos de gloria. Nuestro Dios nos alienta desde el cielo. Nuestro líder ha logrado su destino. Algunos de nuestros mejores hombres vestirán por una última vez nuestros colores. Teniendo en claro lo siguiente. Lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. Nuestro Dios nos alienta desde el cielo. ¡Nuestro Dios es el destino! ¡Nuestro Dios es el destino! ¡Nuestro Dios es el destino! ¡Suscríbete al pelo! Abo, abo, abo. ¡Nuestro Dios es el destino! ¿De quién juega hoy? Juega la Argentina, el campeón del mundo. Va por el campeonato de América. Nuevamente, por segunda vez. Sí, pero claro. ¿Se dará por segunda vez consecutiva? Con el equipo que tenemos, ¿cómo? ¿Seguro? Claro, seguro. Bueno, ojalá, ojalá me guste esa fe. Vamos a Argentina, carajo. Vamos, Argentina, carajo, Argentina. El último baile de Di María. El nuevo baile, la nueva final que va a jugar la escaloneta. Esta selección que desde la Copa América pasada nos ha enamorado. Ha ganado absolutamente todo lo que puede ganar un equipo a nivel selección. Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Y ahora va por su bicampeonato. Por su bicampeonato contra ni más ni menos. La gran revelación de la Copa América. Por lo menos así lo veo yo. Una Colombia que si bien venía jugando bien, sorprendió. Porque le hizo partido a Brasil, eliminó a Uruguay. Y hoy tiene que demostrar contra el campeón. El que quiere ser campeón, tiene que ganarle al campeón. Así que no va a ser nada fácil esta final. Ni para Argentina, seguramente, ni tampoco para Colombia. ¿Cómo estás para hoy? ¿Cómo ves? Ganaron a esta distancia los tres mejores. Largamente a través del campeonato se vieron que los tres equipos más o menos que podían llegar a estas circunstancias eran Argentina, Colombia y Uruguay. Porque Brasil venía pedaleando mal. Sí, sí. Antes del pronóstico del día de hoy les quiero decir que nosotros somos padre e hijo, hinchas de la academia, argentinos. Nos reaccionamos hace cinco años, un poquito más, a nuestro... No me digas que vas a decir algo. Voy a decir... Que ya sabés. Claro, le voy a pedir a ustedes que estás viendo si es por primera vez y si no es por primera vez también. Te pido que te suscribas. Tenemos el objetivo de este año de llegar a 50.000 suscriptores. Hay gente, el 60%, para ser específico, que entra al canal y no se suscribe. Y nosotros, los youtubers, vivimos de la suscripción de ustedes. Así que, te pido un favor, ayudanos a llegar a este objetivo. Seas colombiano, chileno, mexicano, argentino, lo que seas, dale. Te vas a entretener en este canal. Acá yo, decime una cosa. ¿A ninguno le gusta usar el dedito para tocar? Y que le guste. Y si no le gusta, pueden empezar ahora, ¿no? No. Ahora con el suscribir. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien, y ahora dicho esto, sí. Vamos a ver el pronóstico del día de hoy. Y yo voy a decir algo medio raro, ¿no? Va a sonar un poco raro, pero para mí Argentina hoy no... Por más que gane, va a perder. ¿Por qué digo esto? Por más que gane, va a perder. Porque hoy es el último partido de un gran jugador que ya me genera emoción de solo hablar. Porque me parece que es una imagen de lucha. Es una imagen de, ante la adversidad, seguir intentando. Es una imagen que, por más que la vida te dé golpes, por más que la vida te deje en el suelo, por más que la gente te patee en el suelo, si tenés lo que tenés que tener bien puesto, vos seguís para adelante y sin mirar hacia los costados, sin importarte nada, vas para adelante. Y Fideo Di María, ojalá que hoy te retires como te merecés. Con un título más, porque es un jugador que ha sufrido mucho las críticas de todos los hinchas, de todos los periodistas, y que por suerte, y no le ha pasado a muchos que también merecían lo mismo, ha podido cambiar su historia, su imagen, como lo ha podido hacer Lionel Messi con esta selección que ha ganado todo. Ángel Di María, gracias por todo lo que hiciste por la selección, gracias por nunca rendirte, y gracias por ser ejemplo de muchos chicos que crecieron viéndote, entre ellos yo, porque yo tengo 32 años, pero bueno, también lo vi creciendo. Así que Fideo, por más que gane Argentina, hoy Argentina va a perder en lo que es su plantel. Nunca bajó los brazos, siempre siguió y logró lo que logró. Hoy es un ídolo, es reconocido por todos, todos tenemos un proceso para lograr alcanzar el objetivo. Hoy Di María demuestra que ese proceso lo transitó con interés y llega a lo que llegó. Se va como un grande. Yendo al número frío, para mí Argentina está en condiciones de ganarle a Colombia, por lo que ya dije anteriormente, me parece que Colombia va a ser un equipo que llega diezmado físicamente, me parece que con el correr de los minutos eso va a jugar a favor de la selección. Argentina va a ganar, me parece que con el correr de los minutos va a ir de menor a mayor, y Argentina hoy va a consagrarse nuevamente campeón por dos tantos contra cero. No, yo no me quedo con ese resultado. Para mí Argentina va a ganar, aunque me duela que le hagan un gol, 3 a 1. Como decimos en este canal, antes de que arranque cada partido, que sea lo que tenga que ser. Vamos. Como le gusta. Vamos, 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 una más, una más, un título más, un título más, un título más, muchachos. Porfideo, porfideo, porfideo. Me gusta que hayamos tenido a los 40 segundos la primera, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya tuvimos una, ¿eh? Ya tuvimos una. A veces los dos de kilómetros de baño, ¿eh? Listo. Listo, la bola. Colazo. Uy, Dios. Uy, ya que maldita voy a pasar. Por Dios, esa jugada fue una jugada de retón trabol. Vos fijate en esa jugada, mirá donde la puso. Yo no sé, tú le estabas mirando un montón y... Mirá, mirá. Pegó el espalda. Lo rozó el palo. Pegó el espalda, sí. Es que vos dijiste que no está jugando bien, ¿cómo se llama? Miren. Ay, gracia, Dibu. Yo la ve adentro, esa pelota. Hay que tener paciencia. Ahí, abrí, abrí, abrí. Abrí. No, bueno, 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 bueno. Falta. Limpiá acá, limpiá acá, limpiá acá. Pegale. Adentro, 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 adentro. Ay, la puta madre, boludo. Le pegó a Julián Álvarez, me parece. Era buena, boludo, ¿eh? Era de bola. Acá era, acá era, ahí. Julián. Qué brazo, Colomé, te felicito. Ven, 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 ven. Uy, lo de amarilla. Amarilla, la concha de tu madre. Es amarilla. Y sí, la puta que te parió. Vos vas a decir que yo soy un fanático, que soy un lojo. Este es un partido para Lautaro. Ay, ven, 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 ven. Bien, carajo, bien, carajo. Se desincraba la regla. Pegale. Mandale. Ay, le quedó como el orto. Corner. Se desfue. Y encima se lesionó. Uf, uf. No, mirá, se agarra la cara. No, ya está, olvidate, no juega más, boludo. No juega, no. Se lo ve mejor, es tomando agua a Messi. Se lo ve mejor, está destrozado. Se lo ve mejor. Se lo ve mejor. RENGUEA. Qué golazo, Colombia, te felicito. Ven, 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 ven. Listo, listo, listo. Cambiála toda, cambiála toda. Cambiála toda. Montiel, subí, subí, Montiel, subí. Bien. ¡Dale! ¡Manda al centro, carajo! ¡Manda al igual! ¡Que estoy solo! Tira sobre el jugador, no entiendo. Tomá, codazo divino. No lo vi. No, no, fue un codazo. ¡Pum! Se lo apoya y se lo empuja. Dale, dale. Uno, uno. Y que cante Shakira. Uno y que cante Shakira. ¡Ay, mirá, vos! Que lo parió, boludo. Poné a Lautaro, yo sé lo que te digo. No. Es un partido para Lautaro. Pesca una pelota y la manda adentro. Va a esperar el entretiempo. Ellos, todo el partido, se anhelan a atacarnos. Yo no entiendo por qué no vamos a presionar un rato, boludo. La otra es que Argentina estés jugando a jugar un partido largo, boludo. No, no podés jugar afuera. No podés jugar a eso en una final, boludo. No, no se explica. Si no, no se explica, boludo. Comparto lo que... ¡Mene! ¡Uy! ¡Muy la puta que lo parió, boludo! ¡Muy la puta que lo parió, boludo! ¡Muy la puta que te parió! ¡Muy la puta que te parió! No lo puedo creer. Una jugada... ¡Mirá vos! Encima se la lleva, boludo. ¿Por qué no la punteaste? ¿Por qué no la punteaste? En vez de enganchar, punteala. Alexis, punteala pelota. ¿Para qué un enganche más? ¿Esa jugada la agarra Lautaro ahí? Dale con Lautaro. Dejá de decir Lautaro, querido. Desde que empezó el partido está con Lautaro. Es lógico. Madre de Dios. Bueno. ¿Estás jugando Lautaro acá? No. Yo creo que tiene que dar Lautaro. ¿Contra? ¿Arbitro? Loco, bueno. No, después es un partido para cantar. Móxico. Bueno, 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 árbitro. Venen. Venen, 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 venen. Venen, venen. Ay, gracias por ser tan muerto. Gracias, gracias. Ay, Dios, qué por... ¡Vamos, Ángel! Sí, sí. ¡Mano, mano! Matale y pégale. ¡Pégale! ¡Pégale al arco, la puta que te parió! Son 200 colombianos. ¡Ay, Dios! ¡Terminada! ¡Abrila ya! Venga, huevo. ¡Mándalo, mandalo que estamos, mandalo que estamos! ¡Penigro! Dale, ese es el momento, ese es el momento, viejo, dale. Vamos, que es el momento. Dale, Ángelito. Lo dijo el mostero. ¡Es el momento! ¡Ay, la puta que te parió! Es el momento, Argentina. Hay que atacar con Ángel, boludo. Es el momento. Es el momento. Se quedó a Bar. A ver. Se quedó a Bar. Se quedó a Bar. ¡Mano! ¡Mano, hijo de puta! ¡Mano, la concha de tu madre! 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 ¡Mano, si cobraste lo después contra Canadá, tenés que cobrar eso, la concha de tu madre, contra Ecuador. ¡Mano, hijo de puta! ¡Mano, la concha de la final, chequeo Bar! ¡Por Dios! ¡El banco de escalón! ¿Y dónde mierda está? ¡Mano, la concha de tu madre! ¡Avisale! Pero los jugadores no los pueden reclamar, chicos. ¡Sí, levantó la mano! ¿Qué más podemos hacer? ¡No! ¡Re contra brasileño, el Bar! ¡La concha de tu madre! ¡Mano! ¡No! ¡No! contra brasileño el VAR, ahí está para lo que dicen que nos ayudan ahí está reclamando, ahí está reclamando ¡FALTA! ¡TENÉ QUE COBRAR EL PENAL! ¡TENÉ QUE COBRAR LA CONCHA DE TU MADRE! ¡ANDÁ A REVISAR EL VAR! ¡EL VAR! ¡QUE NO TRANQUILIZÁ! ¡EL VAR LA CONCHA DE TU VIEJA! pará, que si no pone pan en los fríos se va... ¡MÁS GRANDE QUE UNA CASA LOCO! ¡EL VAR! ¡Después le cobraron un penalti y ya lográs acá! ¡ES UNA VERGÜENZA QUE NO SE COBRES A MANO BOLUDO! ¡ES UNA VERGÜENZA! ¡ACÁ LA TENÍAN! ¡ES EL MOMENTO ARGENTINA! ¡ES EL MOMENTO TAN CAGADO! ¡ES EL MOMENTO! ¡ES EL MOMENTO DE QUE ENTRE LAUTARO! ¡CAGADO! ¡NO! ¡PENÁ EL PODO ACÁ! ¡LA CONCHA DE TU HERMANA! ¡NO! ¡NO QUIEREN BAJAR BOLUDO! ¡NO QUIEREN BAJAR CON TODO! ¡NO COBRASTE UN PENAL CLARO LA CONCHA DE TU MADRE! ¡NO COBRASTE UN PENAL CLARO BRASILERO! ¡ESO ES AMARILLA LA CONCHA DE TU VIEJA! ¡ES QUE YA LE PERDONÓ UN PA A CAGALISTER! ¡ES QUE YA LE PERDONÓ UN PA A CAGALISTER! ¡FOR ESO LE SACÁ LA AMARILLA AHORA! ¡EN EL PRIMER TIEMPO LE PERDONÓ UN PA! ¡PONÉ PARTIDO! ¡AY DIOS! ¡¿POR QUÉ PERDEMOS TANDO LA PENAL DE AHÍ?! ¡NO ESTÁ BIEN BESI! ¡LO TIEN QUE SACAR! ¡SE RESINTIÓ DONDE LE DOÍA LA GAMBA! ¡SEGUNO! ¡AHÍ ESTÁ! ¡SI NO METE METE ES UNA PIÑA! ¡NO! ¡NO LO VAN A METER NADA BOLUDO! ¡MENE! 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 ¡DIBUS! ¡CARAJO! tranquilo Leonel, lo vamos a ganar, carajo lo vamos a ganar igual ponelo a Lautaro, a Escaloni a Lautaro poner la concha de la lora ¡MENE! 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 ¡MENENE! ¡MENENE! ¡SACALA! ¡SACALA! ¡FUENTA! ¡AH! ¡HICRO DE PUTTA! ¡LES VA A PEGAR LOCO! ¡LE VA DIRECTAMENTE A PEGAR! ¡LA SUCA DALE! ¡HERMANO! ¡VA DE ATRAÁS! ¿Qué estás revisando hermano? ¿Qué decís? ¿fue penal para Colombia? ¡NOOOOOO! ¡No, no, no! ¡esto es un robo! ¡Es un robo! es un robo, los brasileros son un robo no, 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 es una cosa pero no sé revisar eso y no revisar el robo por favor, hagamos un gol, Argentina estamos jugando contra Colombia, contra Brasil, contra Uruguay dale, viejo ¿por qué no hizo revisar el otro? peguenla al arco una vez, viejo ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no, no! ¡la que lo ven! no te la puedo creer nooo a ver a ver ¿dónde está el obsade? sí, sí, está el obsade está que lo parió no es posible vamos Argentina, la mística copela, vamos Argentina vamos Julián ay, llegá Julián, la puta que te parió, llegá Julián no digo más nada yo terminal, terminalo que quiero tener margen de error por favor terminalo acompáñenlo, acompáñalo, 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 dale Paul dale, dale PÉGÁLE ay, no lo puedo creer, boludo llegué a la vida, boludo pegale cayéndote, Angelito, pegale cayéndote, pero pegale pero porque no podía ser pie, boludo no, quiso asegurar, boludo, quiso asegurar tenía que pegarle una si la embocaba, no la embocaba y si no, no la embocaba son cinco cambios ¿cones, no? ¡qué mal que la estoy pasando! ¡pero no, hijo, que tiene que hacer eso! ¡vene, vene, vene, vene! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡bien, digo! ¡Noooo! ¡NO LO GRITES ANTES! ¡NO LO GRITES ANTES! ¡NO! ¡NO GRITES ANTES! ¡NO ME ROMPA LA VÍA ADENTRO! bueno, pero no se gritan los goles antes yo no lo grité antes, para mí estaba adentro bueno, pero no grito... siempre es lo mismo, que lo grito antes ¿no sabés que yo soy un visionario? ¡me veo el futuro yo! ¡vene, ven, 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 ven! ¡vene, ven, ven, ven! ¡vene, ven, ven, ven! ¡tú ya! ¡ay, te amo, Dibu! ¡te amo! ¡que seguridad, loco! ¡vene, ven, 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 ven! ¡vene, ven, 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 ven! ¡ay, te amo! ¡te amo, Martínez! ¡vene, ven, ven! ¡vene, ven! ¡vene, ven! ¡vene, ven, ven! ¡vene, ven, ven! ¡vene, ven, ven! ¡vene, ven! ¡vene, ven! ¡vene, ven! ¡vene, ven! Que le hagan rayines a la puta que lo parió Ahora tenemos penales en Miami Quiero falta un rato Aguante en casa Aguante en casa Me estoy haciendo caca ¡Paredes! ¡Paredes se llama! Bueno eso boludo, ya sé boludo Estoy nervioso, ¿qué querés que te digas? ¡No! 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 ¡ ¡Carcha de tu alma, Natal! ¡En la segunda hora se ha venido a la estrella! ¡La primera gente tenía la mando a la estrella! ¡Mirá un pared! ¡Mirá un pared, carajo! ¡Vamos todos los carajos! ¡Guillermo! ¡Y la pelota se la puso lo Jenzo! ¡Mirá! Tomá ¡Mueve a estar a jugar! ¡Vámosle altarito de mi vida! Dale, que falta eh, dale que falta eh Ahora se nos vienen eh ¡Hay que aguantar ahora! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡La bola! ¡Vamos! ¡Amen ahora! ¡Amen! Por favor, te lo pido a Argentina salir campeón, te lo pido, por Dios. ¿Cuánto falta? ¿112 tiene falta? ¡7 minutos, boludo! ¡Ven! ¡Sacala! ¡Cuánto! ¡Fau! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te pasa, Borja? ¡La concha de tu madre! ¡Andá, la puta que te parió! ¡Que te echen de River! ¡Hacé el colibrí con esta, la concha de tu madre! ¡Mirá! ¡Sangre! ¡Tiene sangre, la puta que te parió! ¡Sangre tiene! ¡Quedate arriba, Lautaro! ¡Quedate arriba! ¡Un digo, un digo, un digo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Quedate en el suelo dos horas! ¿Tengo la pena? ¿Tengo la pena? No, no, no ¿Por qué uno más? ¿Qué quiere hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Levanta la mano, Borja! ¡Ya en Lautaro! ¡Levanta la mano, Borja! ¡Levanta la mano! ¡Qué bien que entraron los que entraron, loco! ¿Viste que había que ponernos a Lautaro, boludo? No, y paredes recuperadas ¿Te diste cuenta? Igual paredes, ¿cómo recuperó paredes? ¿Qué importa? La recuperó paredes, se la dio a los chips y lo metió a Lautaro, boludo, los tres campeones Escalón y un crack, boludo Qué lindo, boludo, qué lindo La gente no sé si toma dimensión de esto O sea, disfrutemos esto, porque esto es una beca ¿Cuántas veces salí campeón? Cuatro veces seguidas, nunca, boludo ¡Nunca! Hermosa mañana Hermosa mañana Una y cuarenta y uno de la madrugada y Argentina Hermosa mañana Hermosa mañana, hermosa madrugada Bueno, antes que nada yo el análisis tal vez se los voy a dejar más a ustedes Voy a hablar más del rival que me parece que más allá de lo que uno va viviendo durante el partido y las cosas que va diciendo porque la emoción es lo que termina inundando a uno cuando ve una final así hay que hablar de una Colombia protagonista una Colombia que luchó hasta el final una Colombia que nos podría haber ganado tranquilamente y una Colombia que hay que también destacar que tuvo un gran torneo y que fue un digno rival y fue el rival más duro que tuvo Argentina en esta copa y está para grandes cosas así que a los hermanos colombianos decirles que nosotros sabemos lo que es estar ahí lo vimos a Lionel y a muchos de esta generación perder finales y la historia cambió así que como fue para nosotros tranquilamente puede ser también para ustedes así que felicitarlos a los colombianos que nos están viendo en esta reacción y a no bajar los brazos porque perdieron contra ni más ni menos que el campeón del mundo no es egocentrismo sino que nada es así o sea jugaron contra un equipo que está acostumbrado a pelear finales y ustedes se tienen que acostumbrar a pelear finales y yo creo que con el nivel que manejan lo van a poder hacer así que felicitaciones por el torneo que tuvieron y bueno nada obviamente yo feliz por Argentina pero les dejo hablar de Argentina a ustedes tenemos que reconocer que acá hay una trayectoria en la dirigencia técnica de esta selección que quedó demostrado en los resultados y en la unión de los jugadores donde privó el amor por la camiseta por el deporte la unión no no privó en ningún momento la envidia el recelo ni nada que fuera negativo para el equipo porque lo que es Argentina es un equipo donde superaron las diferencias totalmente y se unieron con un solo objetivo el objetivo lo lograron grandemente al ser bicampeones de América y al ser campeón del mundo está todo dicho y eso no es solo parte de los jugadores sino es parte de la dirección técnica que también demostró una gran unión exactamente así que bueno bueno Argentina campeón de América vamos por la finalísima vamos a tener que jugar contra España ahora y nada gracias a todo el plantel a todo el cuerpo técnico por darle tanta alegría a la gente no a un pueblo que donde el fútbol sabemos que le da alegrías donde tendría que tener alegrías en otras cosas bueno el fútbol es la gran alegría del pueblo argentino nosotros nos estamos reencontrando quiero decir la última palabra ojo Lautaro muy bien Lautaro poné Lautaro poné Lautaro nosotros nos estamos reencontrando en un próximo video chau chau